Aquí tengo mis tres amores, Nayib Bukele, Daniel Novoa y Milei Javier. Vamos a ver cómo hablan inglés mis tres amores. Les quiero un montón a sus presidentes. Y usted, que sepa que voy a mandar a hacer unas gorras con estos nombres. Déjalo ser libre y que traen justicia. Déjalo. Deja que el propósito funcione. Costa lo mismo con la prensa. Déjalo que sea libre y la democracia necesitas ejercer. Pero para disfrutar de ese miembro, debes estar aquí como reporter. Reparte los factos. No seré un propósito de aquellos que financian a ti. Que financian a las organizaciones que trabajan aquí. Leones, cabe destacar que lo que estoy haciendo aquí es escuchando un discurso en inglés. Saben que Nayib Bukele habla inglés bastante bien, a pesar de no ser americano. Aunque no le hace falta porque en verdad es un crack en todo. Sigamos escuchando. Y voy a traducir algunas cosillas. Dice, tienes derecho a hablar y expresar lo que quieras. Nadie te va a prohibir. Y eso es. La libertad de expresión siempre estará protegida. Creemos en libertad. Vale, él habla de algunos periodistas que ellos, pues, quieren escuchar cosas negativas, ¿no? Del señor Nayib Bukele, pero ellos quieren sacar lo peor para hacer sus periódicos, crear sus noticias y ganar dinero, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito ahora a mi queridísimo Novoa, que a pesar de que nace en Estados Unidos, vamos a ver cómo habla su inglés. Ya saben que este letrero lo voy a mandar por ahí en la camiseta para que me gusten. Me encantan tanto los presidentes. Necesitamos detener a esos terroristas que tienen tanto dinero y tanto poder. Necesitamos la cooperación internacional para poder detener a todos esos fantasmas. La cooperación de Estados Unidos. Necesitamos equipo. Necesitamos refuerzo. Necesitamos armas. Necesitamos inteligencia. Necesitamos aparatos en general. Creemos que es un problema global, que no solamente es en Ecuador, ¿vale? Para que la gente vaya a pensar que solamente es en Ecuador. Eso es un problema que está en las fronteras. La mayoría de 35 o 40% de las sustancias no prohibidas, ya saben lo que es, ¿no? Sale de Ecuador y va a Estados Unidos. Y otro porcentaje va directamente a Europa. Así que tiene que ser tratado como un problema internacional. Vale, creo que es que hablo en inglés bastante bueno. Bueno, es normal, ¿vale? Es normal. Muchas veces no es en inglés que tú hables como presidente, sino de que tú tengas un buen mandato. Es decir, que tú sepas gestionar bien un país. Y creo que lo está haciendo bastante bien desde mi punto de vista porque está parando lo que es el terrorismo. Está parando lo que es todo aquello que ha estado y sigue un poco, pero no tanto, jodiendo un poco el país, ¿vale? Vamos a escuchar un poquito ahora a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez no. Vamos a Milenia. Milenia, el presidente de Argentina. Cabe destacar que aquí es lo que está leyendo. Pero como lees, me imagino que sí habla, ¿verdad? Hace 35 años nos convertimos en el 35, bueno, uno de los 35 mundiales de Empoderoso. Que cuando abrazamos el colectivismo en los últimos 100 años, vimos cómo los ciudadanos comenzaron a empoderarse hasta que cayeron a la posición 140 del mundo. Pero antes de que tengamos esta discusión, debería ser importante que nosotros echemos un primer vistazo a los datos que respaldan esto. No solo es un sistema posible para acabar con la pobreza mundial. No me convence mucho esta parte porque él lo que sí está leyendo, ¿vale? Vamos a analizar un poquito ahora el inglés de Donald Trump. A pesar de ser americano de Donald Trump, recuerda que el hecho de que tú seas americano no significa que tú hables perfecto inglés. Es como tú, él habla español. Tu español quizá no es correcto. El mío tampoco es correcto, pero se entiende. Y lo mejor de todo es la claridad, campeón. La claridad, ¿eh? Como presidente de Estados Unidos, tengo el honor para mí finalmente desearles como presidente de Estados Unidos, tengo el honor de mandar una gran felicitación a todo el mundo. Para los cristianos, esta es una temporada santa. Para la celebración de nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace más de 200 años apareció el ángel Gabriel. Él dijo, no tengas miedo con Dios. No tengas miedo hallado a favor de Dios. El ángel le dijo que daría luz a un niño que se convertiría en niño de Mosai. Campeones, 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 como ustedes pudieron ver, el inglés de Danjit Bukele para mí es un inglés perfecto porque se da a entender. No solamente habla inglés, sino que también lo acompaña con el lenguaje corporal, que yo creo es muy importante, ¿vale? Acompañar cuando tú hables, es bueno que acompañes tu inglés con el lenguaje corporal. Ahora, veamos mi inglés. So now you are going to see my English. Les voy a decir palabra y voy a traducir. So what you're doing right now? ¿Qué estás haciendo ahora? Are you doing what you're supposed to be doing? ¿Estás haciendo lo que estás supuestamente lo que tienes que hacer? I don't care what you say. Da igual lo que digas. Now I'm making a video. Ahora estoy haciendo un video. You are looking at me. Me estás mirando. You're going to click online on my video. Te vas a encantar mi video. Don't worry about it. No le pares. Mis reyes, disculpen ustedes. Ya saben que este video lo hago con todo el cariño y respeto. ¿Vale? Aquí analicemos el inglés de Milley, el inglés de Novoa y otros tipos de inglés. Así que, ya saben que mi objetivo es mandar a hacer un sombrerito como este o una gorra con este letrerito. No sé que ustedes creen. Por favor, díganme cuál es su opinión. ¿Vale? Ya saben que muchas veces no es el inglés que tú hables sino si no exactamente la capacidad que tú tengas de transmitir lo que sabes porque muchas personas saben muy bien inglés pero ¿qué pasa? No saben transmitir, no saben comunicarse bien. Bendiciones y espero que les guste esta saga de video. Este es el video número 3. ¿3 o 4? 4 creo que sí. Les dejaré los demás enlaces aquí debajo. Dejen con una con una N si les gusta más Nayib Bukelet con una M si es a Mileni con una D si es Daniel Novoa el presidente de Ecuador y con una T de Trump. Trump no, para nada porque es americana. No, digan que no. Punto.